hola mis queridas amigas bienvenida nuevamente a su canal donde compartiremos ideas originales para que ustedes pongan en práctica su costura hoy tenemos este maravilloso diseño atuendos para las pequeñas que son perfectos para practicar las costuras el estilo de la parte de arriba estilo camisa y le agregar una falda con tul convertibles transparentes debes agregarle un forro pero si quieres el tutorial para saber cómo realizar cada uno de estos detalles debes hacerte miembro de nuestro canal para que veas los tutoriales en la siguiente imagen vemos como tenemos este hermoso vestido tipo batica donde agregar unos volados en la parte de la manga y unos volados en el pie de esta hermosa bata el estampado es súper original así que escogerla de la apropiada es muy importante en esta ocasión tenemos este body espectacular hermoso donde tiene unos volados en la parte de atrás que se ve original y muy muy coqueto además el estampado quedó perfecto para este tipo de conjunto este conjuntico tenemos una blusa de rayas de color celeste y color rojo lo que combina perfectamente con el short es un short muy corto de color rojo y miren lo hermoso que se ve así que no esperes más y pon en práctica este diseño que sé que vas a llamar mucho la atención de tus clientes y va a aumentar tus ingresos y si quieres un vestidito súper sencillo aquí tenemos este vestidito tipo bata donde la parte de la del cuello tiene un elástico y unas mangas bastante amplia aquí tenemos diferentes tonalidades para que tú escojas el que más te guste otro vestidito súper sencillo aquí tenemos este atuendo donde tenemos una tela corrugada en muchas localidades se llama tela en tu puede tener otro nombre en tu localidad pero es perfecto para usarla para este tipo de vestido ya que es muy fresca y cómoda en la parte del cuello tiene un doblez para poder introducir esos tirantes tan original y muy fácil de hacer y si quieres un atuendo elegante y cómodo y fresco aquí tienes este diseño donde utilizar una tela suave muy fina para hacer esta hermosa blusa de color verde manzana vemos que desde el cuello redondo desde una esquina hasta la parte de la tela le agregar una cinta o como tipo bie para colocarle una pequeña perla y quede como un collar algo que se ve súper elegante y muy original combinada con este short queda perfecto otra forma de realizar un conjunto que llame mucho la atención y que hoy día está siendo buscado mucho en el mercado es este maravilloso conjunto donde la blusa es de color de rayos blanco y negro y combinada con un short y bufanda de color vino tinto con lunares blanco no tengas miedo a utilizar diferentes tipos de estampado para crear diseños tan originales como estos en esta ocasión tenemos este maravilloso crop top con un lazo grande en la parte delantera combinado con una panty de corte tipo alto y también tenemos este traje de baño que tiene el crop top con su lazo y la parte de la panty tiene unos volados para hacer una mini falda algo que se ve súper coqueto este tipo de diseño hoy día está imponiendo la moda y es porque la falda tiene esos tirantes que se sobreponen con cualquier tipo de blusa pero esta blusa con este tipo de volado queda perfecto y se ve muy coqueto aquí tenemos otro traje de baño pero es realizado con malla de color amarillo con lunares y miren lo lindo que se ve a mí me encantó y sé que a tus clientes les va a gustar muchísimo además de ser súper fácil de hacerlo espero que lo pongas en práctica y si quieres los tutoriales debes hacerte miembro de nuestro canal en esta ocasión tenemos este conjunto donde la blusa es de color rosa con elástico en la parte del cuello para alargarlo hasta los hombros combinado con este jean roto que está muy moderno te verás súper espectacular aquí tenemos un vestidito hermoso y súper sencillo de hacer así que si estás comenzando con la postura aprovecha esta idea es maravillosa su magasiza cuellos redondos en el pie de la pechera tiene plices y más plices en la parte de abajo para que quede mucho más acampanado en esta ocasión tenemos este conjunto donde es perfecto para usarlo en una playa un crop top y que tiene un lazo en la parte delantera y un short muy básico y sencillo el tipo de tela es stretch y un estampado súper elegante en esta ocasión tenemos esta blusa de color azul con unas perlas en la parte delantera que inspiran mucha elegancia y la falda tiene un estampado delicado y elegante en esta ocasión tenemos este hermoso crop top de cuadro espectacular un traje de baño hermoso así que hazte miembro de nuestro canal para que veas los detalles como los revisaron el tutorial el paso a paso que todos ustedes quieren así que nos vemos en un próximo vídeo